Bueno, además de las preguntas que tenemos en relación al coronavirus, hay otra pregunta apremiante a esta hora de la noche y es ¿cuándo empieza a llover? Así que tenemos aquí a nuestro meteorólogo Gianfranco Marconi para que nos responda ¿cuándo y dónde? Porque tampoco sabemos dónde comienza a llover. ¿Cómo estás? Buenas noches. Así es, Mónica. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Claro, ¿dónde y cuándo empieza a llover? Ya está lloviendo en el sur del país, por supuesto, hace unos días. También está lloviendo en la zona centro-sur. Están llegando a la región de O'Higgins. Y durante esta hora, ahora, durante la noche, las primeras horas de la noche, comienzan a llegar a la costa central. ¿Te parece que revisemos la imagen satelital? Que vemos este extenso sistema frontal que se ve bastante al norte, que está posicionado ya en todo el sur del país, con su parte incluida. El centro-baja presión justo frente más o menos a Puerto Montt y a Chiloé. Esta parte fría del sistema frontal poco a poco va a ir ingresando detrás de esta banda frontal y va a comenzar a dejar precipitaciones en la región de O'Higgins, en la región de Valparaíso, primero en la costa, por supuesto, luego al interior de esa región, en Coquimbo y hasta el sur de Atacama. Incluso, hoy día en el pronóstico se ve que podría llegar algo hasta Copiapó. Ayer no se veía Copiapó, hoy día sí se ve que pueda llegar algo mañana a Copiapó. Débil, sí, pero algo podría llegar. También a Vallenar, a Huasco, a Freirina. Y ojo que la mayor intensidad se va a desatar en la región de Coquimbo y en el norte de la región de Valparaíso. Lo que, por un lado, es muy buena noticia porque son zonas que están con una gran sequía, claro que sí. ¿De cuánto estamos hablando? ¿De cuánto estamos hablando? En Santiago podría ser muy similar a lo del viernes pasado, tanto en horario como en cantidad. Es decir, va a llover en la madrugada, también en las primeras horas de la mañana. Ahí está en la mayor intensidad, últimas horas de la madrugada, primeras horas de la mañana. Y durante la tarde ya solamente algunos chubacos aislados, entre 10 y 20 milímetros en Santiago. Y podrían caer hasta 35 milímetros en algunos sectores de la costa central y también de la región de Coquimbo. Pasemos al modelo, Windy. ¿Te parece que ahí justamente lo tenemos ubicado a media mañana de mañana miércoles? Y se ve, si te fijas ahí, la mayor concentración principalmente en la parte interior, precordillerana y cordillerana. Y también en los valles de la región de Coquimbo. Justo un poquito más al interior de la Serena, donde también va a precipitar. En la Serena podrían caer entre 15 y 25 milímetros, pero la mayor intensidad de este sistema frontal va a estar entre la región de Coquimbo y la parte norte de la región de Valparaíso. Va a llover desde la medianía de Atacama hasta prácticamente la región de Magallanes. Es un sistema frontal bastante extenso, pero también bastante breve. Si te veías en la imagen anterior, era bastante vertical. Eso hace que pase rápidamente por nuestro país. Es decir, va a ser solamente el día de mañana y ya el día jueves ya no vamos a tener precipitaciones. Pero me habías dicho que el viernes a lo mejor volvía. Pero sí. Vamos a ver el pronóstico y ahí vamos aclarando eso. Mónica, desde el año 2005 podría ser este año el más lluvioso después de ese año. Es decir, después de 15 años, porque el año 2005 cayeron 166 milímetros en Santiago. Después viene el 2014 y 2016, que cayeron cerca de 70. Este año podría ser levemente mejor que el 2014 y 2016. Por lo tanto, podríamos estar hablando de un año con un mes de junio lluvioso detrás de recién del año 2005. Es decir, después de 15 años. Buena noticia. ¿Por qué decimos esto? Muy buena noticia. Porque llovió el viernes pasado. Ahí tenemos la primera. Mañana 8 y 11 grados las extremas con precipitaciones. Segunda precipitación ya del mes de junio. Jueves, abundantes nubes con extremas de 6 y 12 grados. Viernes, nuevamente podríamos tener precipitaciones principalmente en la mañana. Apuntamos la tercera lluvia con 8 y 13 grados. Sábado, algo de sol en la mañana, pero se va a nublar nuevamente con extremas de 9 y 14 grados. Y el domingo, Día del Padre, nuevamente podríamos tener algo que sería la cuarta. Próximo miércoles podríamos enterar la quinta lluvia seguida del mes de junio. Que como te decía, es algo que no vemos prácticamente hace 15 años en Santiago y en gran parte de la zona central. ¿Veamos otras ciudades? Por supuesto. Vamos a La Serena, justamente un sector que va a ser bastante impactado por la cantidad de agua. Me refiero, van a tener harta nieve también en sectores cordilleranos. Así que, atención ahí, nieve sobre los 2.000 metros, sobre el nivel del mar más o menos en esta región. Y sobre los 1.600 metros, por ejemplo, en la región metropolitana. Mañana con precipitaciones, vientos hasta 50 kilómetros por hora, tanto en La Serena como en Coquimbo. Jueves 10 y 16 grados ya varía de nublado a despejado. Todavía con algo de nubosidad el día viernes y extremas de 9 y 18 grados. Sábado y domingo completamente despejado. Es decir, los siguientes frentes que esperamos para la zona central no van a llegar por lo menos a La Serena. Sí podrían llegar a la parte sur de la región de Coquimbo, pero este sería el que va a llegar más al norte. Porque prácticamente, como te decía, va a abarcar gran parte de la región de Atacama. A veces cuando tenemos fenómenos de niños, los sistemas frontales logran llegar incluso a Tarica. Pero en esta ocasión, después de mucho tiempo, claramente va a llegar hasta Atacama. Vámonos más al sur. Vámonos más al sur a Concepción, una región que ha estado bastante también impactada por sistemas frontales seguidos, por harto viento, por temporales. Podría ser también la característica mañana en la noche, principalmente se va a activar el viento. Gran parte del día con precipitaciones, pero en la noche con vientos hasta 60 kilómetros por hora. Jueves siguen las precipitaciones gran parte del día. Viernes igualmente. Sábado, solamente algunos chubascos ocasionales temprano. El resto del día, solo nublado. Para recién ver algo de sol y algo solamente, porque se nublaría rápidamente el día domingo con extremas de 8 y 12 grados. Como ves, Mónica, no vamos a tener heladas, al menos estos días, en la zona central, porque viene una seguidilla de sistemas frontales que van a mantener el cielo nublado y nos van a mantener con precipitaciones. Muy bien, Gianfranco. Muchas gracias por toda esa información. Nos vemos. Que estés bien. Que estés bien. Que estés bien.